Música 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 Oh, ay, 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 yo El viejo del color lo vige El shrugido maricón Oh, ay, ay, yo El viejo del color lo vige El shrugido maricón Oh, ay, yo, yo El viejo del garment lo vige El shrugido maricón Oh, yo recalco De la victoría de otros Por lo que se nreci en especial Sentasta Hoy hay que ganar, vamos a ganar su Jesús, porque venimos a ver, para ser campeón. Hoy hay que ganar, vamos a ganar su Jesús, porque venimos a ver, para ser campeón. Hoy hay que ganar, vamos a ganar su Jesús, porque venimos a ver, para ser campeón. Hoy hay que ganar, vamos a ganar su Jesús, porque venimos a ver, para ser campeón. Hoy hay que ganar, vamos a ganar su Jesús, porque venimos a ver, para ser campeón. Hoy hay que ganar, vamos a ganar su Jesús, porque venimos a ver, para ser campeón. Hoy hay que ganar, vamos a ganar su Jesús, porque venimos a ganar su Jesús, porque venimos a ganar su Jesús. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!